Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La petición de la afición del Toluca FC tras caer frente al Atlas. La barra brava de los choriceros le exige a la directiva que se vayan todos tras su mal momento en este clausura 2022. Los integrantes de la barra brava de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX le exigieron a la directiva de su equipo la salida de todo el plantel tras la derrota frente al cuadro del Atlas de Guadalajara en las acciones de la jornada 16 de este torneo clausura 2022. El conjunto de los choriceros comandados por el director técnico mexicano Ignacio Ambriz siguen sin caminar en esta campaña, por lo que su porra principal protestó en su contra dejando los tambores abandonados en la tribuna y cantando en contra del plantel. Pese a la derrota frente al Atlas, el equipo de los Diablos Rojos sigue con aspiraciones en lograr uno de los boletos al repechaje, al ubicarse en la posición 14 con 18 unidades, pero solo a dos puntos del décimo lugar que ocupa el Atlético de San Luis que juega este domingo frente al Cruz Azul. Lo que no se puede negar es la molestia de la afición de los Diablos Rojos por el mal torneo de su equipo, dejándolo en claro hace semanas cuando esperaron a los jugadores del primer equipo a la salida de los entrenamientos, para encararse con algunos de ellos como el argentino Alexis Canelo. Artinoli agradece que no hay descenso en la Liga MX. Los Diablos Rojos de Toluca viven uno de sus peores momentos en el clausura 2022, luego de hilar tres derrotas consecutivas, y no conocer la victoria en sus últimos cinco encuentros, lo que tienen la cuerda floja a Nacho Ambriz y al propio club en la multa por el descenso. Esta mala situación tiene mal al famoso narrador de TV Azteca y reconocido aficionado del cuadro mexiquense, Cristian Martinoli, quien se ha manifestado en redes sociales, sobre el mal momento que atraviesa su chorizo power. Además, con su particular estilo sarcástico, el polémico narrador se mostró, agradecido, con que no existiera el descenso en la Liga MX, preguntando a quién debía mostrarle su gratitud por abolirlo. Y es que hasta el momento el conjunto de Toluca debería pagar a 33 millones de pesos de multa, por la posición que ocupa en el cociente, esto a falta de que se juegue la última jornada de la fase regular de clausura 2022. Por otro lado, Cristian Martinoli revienta a futbolista del deportivo Toluca. El chorizo power decepcionó al cronista por la derrota ante el Atlas FC. Vaya que a Cristian Martinoli no le gustó para nada el desempeño de Oscar Banegas, quien cometió dos penales con el deportivo Toluca ante el Atlas FC, en duelo de la jornada 16 de clausura 2022. Es por ello que el cronista de TV Azteca publicó en su cuenta de Twitter un duro cuestionamiento en contra del zaguero mexiquén. Y aparte le avienta doble corte de manga. Pero ¿quién trajo a este muchacho? Escribió Martinoli después de que el susodicho cometiera el primer penalti. Para finalizar, el entrenador Ignacio Ambriz sentenció en videoconferencia de prensa al término del juego. Que si fuera directivo ya hubiera dado las gracias al técnico. Pero que sigue firme de mantenerse en el barco del equipo. Si yo fuera la directiva diría, termina el torneo Nacho y adiós. Yo nunca me haré a un lado y seguiré peleando, expresó.